Hola amigos de TechCetera, aquí tenemos el Realme Watch, que es la apuesta de gama de entrada de Smartwatches de la marca Realme. Como pueden ver, tiene un diseño cuadrado con los sensores acá y un único botón de acción. Por ahora lo vamos a dejar acá, mientras exploramos qué más hay en la caja. Básicamente aquí hay otro compartimiento y aquí está el cargador, que es bastante sencillo, es muy liviano, se siente muy plástico. Y la documentación básica sobre cómo usar el Smartwatch. Fíjense acá, nos muestra que debemos escanear un código QR y usar la aplicación de Realme Link. Algo de preguntas frecuentes y demás detalles básicos. Bueno, hablemos un poco sobre el Realme Watch. Lo primero que uno nota son estos visceres, que son un poco grandes. Ahora, hacia los lados nos va mostrando las notificaciones, por ejemplo de actividad, la frecuencia cardíaca, la forma como he dormido, el clima y si yo dejo el clic sostenido, puedo cambiar las caras. No hay muchas, pero efectivamente es una propuesta interesante, poco costosa para todos aquellos que quieren un wearable. Los materiales de fabricación se sienten un poco plásticos, pero hace cosas bien chéveres como mostrar notificaciones. En este caso no tengo mensajes. Y hacia arriba veo las funciones. A nivel de deportes está temas como correr por fuera, caminar, las cosas que yo hago adentro, por ejemplo, como en una elíptica, bicicleta, capacidad aeróbica, fuerza, fútbol, básquetbol, ping pong o tenis de mesa. Y algunos deportes un poco más fancy, como por ejemplo el badminton, la bicicleta estática, la elíptica, yoga y el críquet. Recordemos que este reloj viene precisamente de India y de Asia. Entonces pues hay algunas cosas o deportes que se practican allá y por estas latitudes no. Aquí con este botón me devuelvo. Vamos a medir la frecuencia cardíaca. Otra de las funciones es ver la actividad diaria. Pero como pueden ver no tengo mucho. Algo que no me ha gustado tanto es que tengo que poner la actividad, por ejemplo, cuando voy a hacer ejercicio tengo que avisarle. No lo hace automáticamente como en algunos gadgets de gama alta. También, como les mostraba, graba la forma como estoy durmiendo, el comportamiento. En la música puedo hacer cosas como subir o bajar el volumen y cambiar la canción. Otra de las cosas interesantes es que lo puedo usar como control remoto de la cámara. Puedo encontrar mi teléfono. Puedo usarlo precisamente para meditar, por ejemplo, para mantenerme relajado. Entonces me va diciendo que inhale, exhale y demás. Me controla la respiración. Las alarmas son bastante fáciles de adicionar. Yo le voy diciendo, por ejemplo, cuándo, si se repite cada día o es una sola vez. Confirmo y listo. También tiene, por así decirlo, un cronómetro. Yo empiezo, lo paro, puedo seguir y listo. Y aquí voy grabando las vueltas. Nada fuera de lo normal ahí. El clima que lo tengo que cuadrar desde el celular. Y los settings que son básicos. Ahora, ¿qué no puedo hacer? Puedo ver notificaciones más, no puedo responderlas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, este es un smartwatch básico. El Realme Watch. Y algo que deben tener en cuenta es que los materiales de construcción son muy plásticos. También, pues, por lo que se está pagando, no se podría esperar algo demasiado elaborado. Pero en general, pues, funciona bien. Tiene algunos problemitas. Por ejemplo, no tiene Wi-Fi. Entonces, muchas veces se desconecta el Bluetooth. Y, pues, la aplicación no avisa ni nada. Entonces, pues, se pierde un poco la trazabilidad. Toca estarlo sincronizando en el tiempo. Pero, como primer smartwatch, podría ser una aproximación interesante para todos los que quieren subirse a un wearable y no saben si realmente lo van a terminar usando o no. Otro de los temas que a veces pasa es que la pantalla no siempre responde tan rápido. Entonces, toca dar uno que otro clic. Y, pues, por ejemplo, el brillo no es como en otros que uno va subiendo y bajando, sino son clics, clics, clics. Y así se cambia. Como pueden ver, esta es la información que me da el reloj. Precisamente sobre los pasos, el sueño, la frecuencia cardíaca y esta parte del oxígeno, pues, no ha funcionado. Vemos que en esto del ejercicio hay que activarlo, no lo hace automáticamente, como algunos otros. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la parte de la medición del oxígeno en la sangre. No lo he probado anteriormente, pero vamos a ver cómo funciona, qué tal mide y demás. Quiere decir que estoy saturando muy bien, 97%. ¡Wow! Vamos a ver, recuerden que en este tipo de wearables, lo que nos importa no tanto es el número, sino la consistencia. Entonces, vamos a volverlo a medir. En general, la batería tiende a durar aproximadamente una semana de uso. Tiene, como ustedes saben, 160 mAh. Y también tiene un modo de ahorro de batería. Bueno, y para salir del modo ahorro de batería, lo que voy a hacer es un clic sostenido sobre este botón y vuelvo acá. Algo que deben saber los que están pensando en comprarlo y hacer pagos electrónicos, es que no tiene ni Wi-Fi ni NFC, entonces, para ese caso de uso, no va a servir. Por otro lado, no tiene el convertidor de corriente en la caja, entonces, pues, necesitamos tener el popular marranito de USB a corriente. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora bien, tanto en el caso del Realme Watch como de los Buds Q, hay algo que no es tan chévere y es que toca instalar la aplicación precisamente para poder acceder a esas funcionalidades un poco más personalizables de los gadgets. Así que para los que no quieren crear una cuenta con Realme, pues, ni modos, les va a tocar hacerlo. El Realme Watch es un wearable bastante básico, pero que sirve precisamente para aquellos que quieren experimentar tener un wearable y ver si realmente les sirve, por ejemplo, para hacer seguimiento de la actividad, del sueño y demás. Si quieren algo más elaborado, de pronto deben mirar opciones de otras marcas.